bueno por aquí voy esta mañana a ver si empezamos el día aún no ha amanecido si hacemos algo mirar lo que algunas veces me comentáis que y había sembrado que para acá que para allá que está el terreno seco y de sembrar en seco sembrar en seco si no hay humedad ninguna bien pero como haya algo de humedad y a rodales digamos pues nace un desparejo claro mirar aquí la prueba aquí que voy para abajo enganchar eso y aquí tenemos la prueba de una parcela que hay aquí está se sembró en seco y mira donde había algún rodaje de humedad un poquillo de humedad o eso pues nació a menzones y todo lo demás está así está sin nacer se ve ahí bien claro ese es el riego que se corre a sembrar semi seco o no había rodalicos que que había algo de humedad y es donde nació que por cierto está muy bonita para no haber llovido ya nada sí que era aquí había hortalizas pues de las que rompió la piedra que cayó la piedra como eran brócoli o coliflor y las machacó y las quitó el que las tenía y entonces porles siempre un cereales y había algo de humedad de lo que habían regado bueno regala no sé después de la pierna regaría porque fue cuando cayó la nube de piedra y había algún rodalico con humedad donde había por nación y donde no nada es el riego que se corre al al sembrar en seco y dentro de eso pues decir que el que no haya germinado que esté en lo seco del todo pues cuando llueva nacerá y el problema está en el que haya hinchado haya germinado un poquito pero no haya salido arriba es ella ese grano y esa semilla ya está perdida y ese ya que iba por aquí lo enseño vaya hay una muestra de sembrar en semiseco porque se tiene que estar seco seco bien seco o con humedad y no se corre el riesgo ese igual que también se corre el riesgo de que sí siempre en seco seco y luego llueve una lluvia muy corta pues lo mismo le hace germinar a largo pero a lo mejor no lo suficiente para que salga todas o cosas les se corre el riesgo de perder muchas semillas y así que pues vamos voy a enganchar el elevador es el trasero con el cazo lo que parece igual que los toretes la carretilla elevadora tengo que ir a cargar una rama y apos se echan ahí con eso la subo al camión por aquí los olivos está amaneciendo claro no ha salido el sol ni nada las nubes aquellas que bonitas se ven menuda cara de agua tienen yo les veo más la cara de aire que de agua por aquí aún no es que para el cristal bañado por aquí por olivos hay quien está cogiendo oliva ya otros aún no lo estamos cogiendo y bueno pues poco a poco ya se irá poniendo así que cosas las va haciendo el tiempo y nada por aquí pues ya lo he dicho muchas veces pero no sigue sin llover y el pronóstico da para corto plazo de momento bastantes días el pronóstico por aquí es de nada para que no llover y un campo de brócoli y bueno pues voy para allá voy para allá a ver si engancho bueno pues ya lo he enganchado no se si irme a ver por aquí me ha tardado un poco más porque es más camino pero bueno voy más tranquilo también voy a cerrar la puerta esta es la cadena estos olivos tienen algunas de aquí del vecino pero nada muy poquitas también no sé está la cosa muy despareja este año ahí tenemos el retrojo del maíz que lo labré y a ver si llueve furga algo la hierba y le damos otra vuelta pero pero no llueve voy a ver que con la mano no puedo echar a la cadena bueno ya la he echado me he enganchado aquí el apero este ya está hemos cerrado vamos a salir para el sitio con esto lo tengo con una vuelta de gradas de discos y ya está esperando a ver si si llueve algo y entonces pues darle por lo menos otra pasada y y pasarle los topos si es que si es que llueve porque si le diera así en seco pues saldrían muchos gazones gazones que le llamamos aquí o terrones le dicen en el otro lado cada parte le llaman de una manera y hay plumas algún palomo le ha hecho el cuello el águila o el arcón o algo y esta pues a ver a ver si algún día de esto le da la idea de llueve mira como le di eso con seco aquí no hemos tenido nada más que aire y aire y no ha habido no ha habido otra cosa si se aprecia el retractor no se aprecia pero bueno ya lo enseñé el otro en el vídeo está la oliva verde aún la olivera que tiene está verde y nada pues hoy hace fresquico ayer mañana hacía más que hace hoy hace fresquico y y yo creo que va a ser un día de calor también porque está todo despejado y y está el sol a punto de salir pues pues en el centro de arreara aquí tenemos los barbechos que están por limpio de hierba los labré claro no ha llovido ni nada pues no hay ni hierba mira que la hierba se cría casi sin llover pero no hay nada y nada pues ya está vamos para allá poco a poco tenemos otro rastrojo de maíz aunque por aquí por el camino este hay un trozo para venir pero está está al lado del otro que hemos visto antes donde ha enganchado la peru y vamos a estar relativamente cerca por aquella parte por aquí venimos fordando más bolitas y ahí hay una plantación de almendros nuevos donde todo hay por aquí un poco aquí ya por verduras coliflores esto serán coliflores le han echado le han metido basura con el poco se van a poner bonitos aunque no están bien están bonitos y están bien pero ahora con la basura pues más todavía están los caminos desguazados no arreglan ni un bache y hay otro gordo y hay otro gordo a ver ahí más adelante os enseño esto cambia de color esto será un brócoli estos son brócoli ya están cogiéndolas también se nota que han entre las hojas ahí en la orilla por aquí que esto se ve algo menos aquí prácticamente hay pocos de momento una plantación de pistachos estos están así bastante estrechos para cogerlos con máquina tipo bueno tipo no pues igual que la ajeituna en espaldera y lo pongo para acabar los cristales el otro día cuando estuve en la rama le iban dando una hoja con el rocío y iban los cristales pues bastante ruidos a ver si le he hecho un rato y los limpio así que por nada pues ya está de aquí voy camino a ver hacemos algo no ganamos y aunque sea para el almuerzo si no esto es mala marcha venga con esto me despido hasta luego